Bienvenido una vez más a su canal Cultura y Paranormal, el día de hoy vamos a estar hablando sobre la colección de libros de filosofía. ¿Qué puedo decir de la filosofía? Todo comenzó hace bastantes años atrás, podríamos decir unos tres años atrás. Recuerdo que estaba un poco aburrido de leer temas que antes leía bastante sobre novelas, historias. Y dije, bueno, quiero ir mucho más allá, quiero hacer pensar, quiero hacer ir al pensamiento. Por lo cual empecé a comprar libros sobre matemáticas, sobre historia universal, sobre ciencia o neurociencia en este caso. Y un amigo ahí me dijo una vez, oye, si quiere aprender, ve sobre filosofía. En el cual yo le dije de manera sarcástica, la filosofía para mí es una plástica de borrachos. O sea, son dos borrachos hablando tonteras. Por lo cual él se rió y me dijo, mira, yo te lo recomiendo bastante. Tengo que decir que entonces dije, bueno, quiero saber qué es la filosofía. Me puse a pensar un poco, me puse a averiguar. Obviamente conocía a grandes ponentes de nombres cuando nos dan clases de ética sobre Platón, Aristóteles y ese tipo de personas que son los clásicos. Pero bueno, dije. Y justo un día caminando por la calle, veo que estaban vendiendo libros de filosofía. Si no mal recuerdo del Mercurio o el LUN, la última noticia, estaba por 6.000 pesos trayendo estos tomos de filosofía de etapa dura. Y recuerdo que yo vi este y dije, lo quiero comprar. Y era cosa de todos los días intentar comprar uno. Obviamente yo trabajo como guardia de seguridad. En ese entonces no ganaba mucho dinero, pero era una inversión. Era prácticamente lo que yo ganaba en un día. Lo invertía al comprar un libro. Entonces empecé a comprar a medida de lo posible y a medida que iban saliendo nuevos números, iba comprando el tema de la filosofía. Obviamente no conocía a todos los autores. Por ahí recuerdo muchas veces que vi un tal Kant, el cual yo dije, Kant, creta es Kant. Y no lo compré. Y luego cuando me puse a estudiar filosofía, recuerden que acá en el canal tenemos un libro recomendado que se llama Historia Breve de la Filosofía. Cuando uno se puso a leer filosofía, 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 todo esto lo que es la historia universal, entiende lo importante que fue Kant. Por lo cual dije, demonios, ahora me di cuenta de que había tantos otros autores que eran bastante interesantes y que yo no los compré. Y es por eso que ustedes pueden ver de que hay dos libros acá que son totalmente distintos, que son otros filósofos que yo o no los cansé de encontrar en ese entonces o los compré, ya que dije, compadre, estos son filósofos que yo quería leer. Por ejemplo, al famoso Kierkegaard. Tengo que decir que no están todos literalmente en orden como tal. Han pasado, si no mal recuerdo, ya casi tres años desde que compré el primero que, si no mal recuerdo, fue Aristóteles. Y voy a intentar de decir que fue un viaje bastante interesante. Aquí tenemos al de Freud. Este fue el que leí anoche. El último que yo leí anoche, o sea, antes de ayer, fue este. Y me llamó mucho la atención sobre el esteisismo. El Freud es un clásico. Obviamente este yo lo tengo dos veces. Lo regalé el otro. Lo compré dos veces por accidente. Y también muy clásico Freud. Es muy tomado en este tema en el mundo de los sueños y el psicoanálisis. Sobre el tema de los misterios. En un canal que deseo, que se llama la llave de los misterios. A veces hablamos sobre el tema y siempre sale Freud. Aniesche, que es un clásico. Aniesche es un libro que le... Este fue un libro que le gustó mucho a Don Jorge. Don Jorge fue una persona, uno de los máximos eruditos que yo he conocido, que tuve el placer de conocer en persona. Y él era niechiano. Y bueno, nos pusimos a conversar una vez sobre el libro. Y bueno, obviamente entre dos personas que son, entre comillas, intelectuales, encajamos de inmediato. Y ahí él me dijo, ¿qué estás leyendo? Y yo le dije, estoy leyendo nieche. Y me dijo, dámelo, préstamelo. Y yo se lo presté. Este fue, si no mal me equivoco, el último libro que habrá leído ese hombre antes de morir y que pan descanse. El cual él me dio muchos libros de los que están acá en el canal. Así que se agradece. Porque cambiamos una cosa por otra. Nietzsche, esto es interesantísimo. Nietzsche fue, de hecho, uno de los primeros libros, entre comillas, de filosofía que intenté leer. Mi amigo me dijo, lee filosofía y me pasó un libro que se llamaba Dios ha muerto. Sí, el anticristo. El clásico anticristo. No lo pude entender eso entonces porque lo encontraba como un ataque al cristianismo. Estaba, tengo que decir que el anticristo es un texto muy, muy duro. Y yo en ese entonces era un neófito en el tema de la filosofía, por lo cual no me gustó. Lo dejé, no lo leí. Y bueno, yo creo que lo volvería a retomar pronto. Yo le pasé a mi amigo, el de Descartes, el discurso del método. Y él me pasó, en cambio, el de Nietzsche, el anticristo. Tengo que decir que leyendo a Nietzsche, que es un desgraciado, de buena manera hablando, obviamente, porque es un hombre que ha sufrido mucho, pero que liberó mucho su pensar. Nietzsche, también tengo que decir de él, que tiene un libro que yo lo quiero, que así habló Zaratrusta. Lo ando buscando acá para el canal. Un Nietzsche es un clásico. Recuerdo cuando tuve que leer a Marx. Ustedes verán que acá en el canal tengo el Manifesto Comunista de Karl Marx. Y lo he dicho muchas veces. Karl Marx ha sido uno de los filósofos más desgraciados, más infames y uno de los que más odio su teoría. Más que su teoría, yo lamentablemente no leí del Capital. Si él leía el Manifesto, pero tengo que decir que su vida es un personaje que a mí me deja mucho que desear. Y bueno, ¿qué más le puedo pedir? Pues como filósofo, nada que decir. Como Cafiche, nada que decir. Pero como ser humano, me deja mucho que desear. Pero de todos los libros que yo he leído, el peor que yo he leído sobre filosofía, o mejor dicho, porque esto es una especie de biografía o recorrido de la vida de un filósofo y que lo llevó a tal y qué horas propuso, este fue el más infame para mí. Y lo leí y recuerdo que con muchos disgustos, muchos disgustos, pero como ya lo había comprado, tuve que leerlo. Karl Marx. Maquiavelo. ¿Qué le puedo decir de Maquiavelo? Bien triste que en los dos primeros libros no le he hecho mucho espacio. A ver, va a ser un poco injusto. Aristóteles, que es un clásico de la filosofía griega. Yo me consideraba aristotélico en ese entonces, pero no he leído nada de Aristóteles, lamentablemente, más que su biografía. Y lo que es sobre lo helenístico, que tampoco no tengo mucho que hablar, no le he podido leer nada. ¿Y qué más? ¿Qué más vendría por ahí? A Sigmund Freud, que sé que tiene unos libros por allí, pero que Sigmund Freud fue tratado acá en un video que está acá en este canal, que se llama Buscando el alma o Buscando el cerebro, que es un libro sobre neurociencia de esta índole también de tapaduras, que también está en los periódicos y que hablaba sobre cómo es que el alma estaba en el cuerpo desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y se trataba en ese entonces de que el alma o la locura, mejor dicho, y ese tipo de cosas, de mensajes del subconsciente, allí se tocó mucho el tema de Freud. Allí yo conocí a Freud y es por eso que está acá en esta lista. Pero volvámonos, ¿quién es Maquiavelo? Maquiavelo, como ustedes verán, es el clásico con su libro El Príncipe, que ustedes pueden encontrar acá en este canal. Maquiavelo fue un buen libro, su tratado El Príncipe es un buen libro y es muy recomendable y he visto muchas personas que se dedican a la política, a ese tipo de cosas, que recomiendan leer El Príncipe. Tiene un libro que se llama La República, que también quiero leer, pero no lo he encontrado. Y La República platónica también que otros libros que quiero leer por aquí. Maquiavelo es una historia de un hombre muy interesante, pero que lamentablemente no brilló en su tiempo, que intentó hacer de todo para poder brillar siendo un erudito en lo que es la historia y siendo un gran pensante del mundo político, entre comillas. la historia. Lamentablemente no fue muy reconocido o no fue tomado en cuenta en verdad, pero su obra se publicaron póstumos y hasta el día de hoy conocemos lo que es ser maquiavélico, ese tipo de cosas, y El Príncipe justifica los medios. El Príncipe justifica los medios es una frase que también está bastante sacada de contexto. Recuerdo cuando leí a Voltaire. 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 No recuerdo mucho sobre Voltaire, pero sí lo reconozco. Sí reconozco haber leído a Voltaire. No recuerdo mucho sobre sus cosas. Cuadernos de notas conocidos como Carta Inglesa, Ciclopedia Portada del Diccionario Filosófico. Lamentablemente mucho no sabría que decir de Voltaire, pero si estoy al final con esta marquita de este papelito es porque sí lo leí. Y aquí tengo algunas palabras que obviamente habré sacado acá, que uno se aprende mucho de palabras. Sibarita, execrable y menester. Bueno, no puedo decir mucho de Voltaire. Me parece que era un era una especie como de humorista filósofo, si no mal recuerdo. Pero bueno, vamos a ver, posiblemente tendríamos que darle una vuelta otra vez al famoso Rousseau, que me acuerdo muy bien con su frase que es, y la política hizo el hombre. Mucha gente dice que no le gusta la política, pero el ser humano por sí, de hecho lo leía yo de los días de lo heleno y de la idea platónica aristotélica, que nosotros somos sociables y como sociedad funcionamos todos reunidos. Eso es lo que dice Platón, Aristóteles y Sócrates. En cambio, los helenísticos dicen que somos más individuales. Pero Rousseau dice que nosotros somos sociables y necesitamos de la política. La política, que es, no quiero entrar en la definición griega, pero tiene que ver sobre cómo las decisiones políticas o las cosas que son menesteres para los ciudadanos tienen que ser llevadas por un gobierno. Y todos nosotros como ciudadanos necesitamos que un gobierno realice ciertas acciones y nosotros participamos en él. Es interesante. Rousseau, me gustó mucho leerlo y más nada, señores. Aquí está. En la política hizo el hombre, tal como es. De hecho, este es una especie de descargue. Ya en ese entonces, me imagino que en el 1800 y tanto, si no mal recuerdo, ya se hablaba de que la política o los políticos, mejor dicho, porque son las personas quienes hacen las acciones, los políticos ya estaban corruptos, por lo cual la política ya no funcionaba. El problema no es la política, el problema eran los políticos. Ya en ese entonces, hablaba de corrupción. ¿Y cómo dejar afuera? Al cogito ergo sum. El clásico. Descartes. Descartes, uno de los personajes que más he querido aprender, ya que tengo entendido que él inventó el plano cartesiano. Algo muy interesante que uno va aprendiendo luego cuando va aprendiendo matemáticas, cosa que no me enseñaron en nada en el colegio. Descartes creó el plano cartesiano, era un matemático, filósofo también, y el cual creó el famoso el método, que es una forma nueva de mirar la ciencia. Tengo entendido que si fue una revolución desde entonces, él no publicó el discurso en vida, sino que lo publicó póstumo, ya que tenía mucho respecto no a lo que le dijesen como tal si estaba bien o estaba errado en su manera de llevar una manera de analizar los asuntos para encontrar en ellos algo razonable o la verdad absoluta, sino que en la época estaba muy brígido llevar ciertos conceptos que podrían ofender a algunas personas y con eso, así que Descartes es un clásico. Y de hecho, anoche terminé de leer el tratado del discurso del método y vamos a estar por acá prontamente también recomendando tal libro. El libro acá de filosofía he leído un poquito, pero eso voy a tratar de hablarlo más luego. El Platón, como ustedes ven, está acá arriba destiñido y es porque este libro, como ustedes verán, no es de tapa dura, es de tapa blanda. Lo he leído porque está el cosito de afuera, siempre he tratado de dejar, cuando termino un libro, dejar en la última hoja alguna señal que diga que yo lo leí. Porque tengo datos libros que muchas veces se me confunden. Y el de Platón, Platón, ¿qué se puede decir Platón? El padre de la filosofía. Me hubiese gustado mucho haber tenido a Sócrates, pero ni siquiera sé si está. Voy a intentar averiguar, pero Platón, Platón escribió muchos tratados. La República es uno que yo quiero leer, que me interesa mucho leer el tema de la República y algunas ideas que tenía el hombre. Los griegos eran muy loquillos, muy muy loquillos, pero Platón y Aristóteles son uno de mis filósofos favoritos. Y Sócrates también. Conocí Sócrates. De hecho, Don Jorge, que lo mencionaba hace un rato, era un socrático. Él te hacía muchas preguntas cuando yo conversaba con él. Y cuando empecé a leer filosofía, la breve historia de la filosofía, me di cuenta que él era socrático. Platón. Uno se imagina un plato grande, pero no, es una fuente de conocimiento, el de la antigua Grecia. Señores, Platón, un clásico. Más que decir de él, no puedo, pero puedo decir de que estoy buscando sus libros La República de Platón, que me gustaría leer. Y este fue uno de los últimos que yo compré, junto con el de Platón. Venían los dos. Ustedes pueden revisar por acá en el canal, abajo o por allí, el unboxing de estos dos libros. Porque esto yo los mandé a pedir. De hecho, han pasado ya dos años prácticamente desde que terminó, si no me equivoco, esta partida. Pero eso os voy a hablar luego. Kierkegaard. Kierkegaard es la existencialista. Cuando conocí a Kierkegaard en este libro de breve historia de filosofía, me llamó la atención su manera de pensar y lo compré. De hecho, este está pedido. Por mi amigo que me recomendó empezar a leer filosofía, fue el que me dijo, compadre, ta, ta, ta. No recuerdo en sí si hay algún tratado de Kierkegaard que quiera leer, pero si encuentro algo que diga Kierkegaard, yo sí o sí lo compro. Así como de todos estos filósofos, si encuentro algo de ellos, yo lo voy a comprar. Bueno, tenemos entonces a Nietzsche, a Marx, a Aristóteles, a los helenísticos, a Freud, a Macabello, a Voltaire, a Rousseau, a Descartes, a Platón y a Kierkegaard. Son 11 libritos, señores, que tengo de una partida de 50. Eran 50. Lamentablemente son todos los que yo pude comprar y voy a intentar dejar acá abajo un enlace donde fue que yo compré estos dos últimos y voy a intentar averiguar si hay algunos más, porque yo le dije yo quiero comprar todos los que pueda. Pero bueno, tengo que decir que este canal comenzó con estos libros y esto es porque, bueno, esto es porque yo estoy realizando este análisis y estoy bastante contento porque este canal, el primer vídeo que yo subí en este canal era sobre estos libros, donde yo mostraba mi biblioteca en ese entonces era bastante pequeña, tenía unos 40 libros y tenía algunos de estos, ni siquiera los tenía todos, de hecho ya tenía unos cuantos, unas cosas así, unos 4 o 5. Y ahí está el primer vídeo que yo subí. Se llama ese vídeo Libros Complejos. El primer vídeo se llama Libros y eran libros sobre todos los libros que yo tenía en ese entonces de novelas. Y lo iba recomendando, decía este libro así, este libro no, porque de hecho era una idea totalmente nueva en el canal. Y luego hice un vídeo que se llamaba Libros Más Complejos, donde hablaba de libros de filosofía, que mostraba en verdad que libros que yo tenía de filosofía y algunos un poco, si no puedo decir, tal vez de matemáticas o algo por allí. En verdad no recuerdo muy bien, pero el primer libro, el primer vídeo que yo subí en este canal fueron estos. Y estoy contento, ya después, este canal debe tener como dos años, un año y medio, dos años, y estoy contento de terminar esta etapa, así como comencé a continuar. Y bueno, como les he dicho, en algún momento yo dije, compadre, la filosofía es una plástica de borracho, no me llama la atención, no quiero estar pidiendo plata fumando marihuana en la calle, y ese tipo de cosas así. Y de repente dije, bueno, la mejor forma es ir conociendo a los individuos, a las personas, y me puse a comprar estos libros. Después de ello, como les dije, empecé a leer algunos que otros tratados filosóficos, pero no lo entendía. O sea, la manera de expresar, yo que era más de literatura, de novela, más novelístico, era totalmente distinto la forma en que se abordaba los temas, de una manera crítica, muchas veces, obviamente mucho más intelectual. Y bueno, después empecé el tema hace poquito, hace un par de meses, en verdad, terminé de leer este tema de la historia de la filosofía. Ustedes lo pueden ver acá en el canal, lo recomiendo bastante. Y en ese entonces, yo empecé ya a entender cuál era esta cronología del pensamiento hasta el día de hoy. O sea, hasta el día de hoy, 2022. Y desde la antigüedad hasta el día de hoy. Y allí puede caer, yo podía ordenar todos estos libros casi perfectamente en orden cronológico, y entender cómo fue evolucionando el pensamiento humano. Y luego, me fui ya tirando lo que es de a poquito, también sobre el texto filosófico. Anoche leí el método, y la verdad vez leí el cómo tener la razón siempre, una versión en francés de un filósofo por ahí. Ah, de Schopenhauer, también muy interesante. Tengo otros libros sobre filosofía. Tengo el dinero, también de Solard. y no recuerdo exactamente cuál más. Tengo un libro por allí que debía estar leyendo pronto, sobre lógica. También se puede entender como parte del movimiento filosófico. Y tengo el de... este viejo de Ernesto Sábato, que es La Nación, que también tiene pinta de tratado filosófico. Y bueno, espero algún día seguir continuando con el camino a la filosofía. Y espero, obviamente, algún día que mi hijo lea estos libros y empiece a entender este tipo de temas. O se empiece a interesar por las personas. Tengo que decir que fue un viaje que nunca esperé tomar. Yo cuando dije quiero hacer más completo, quiero aprender cosas más nuevas, empecé con matemática, historia universal, y de pronto se me abrió un camino al pensamiento. Y hasta el día de hoy puedo citar o decir a veces como lo dijo tal filósofo. Y eso ayuda mucho también a conversar, a tener conversaciones. No digo en frase en latín, pero lo digo a veces como de manera... No sé, como de manera de defensa, como argumento. Recuerden que Rousseau una vez dijo que todos somos política. Más nada. A veces también sobre la metensicosis que creían los platónicos aristotélicos. Y bueno, sobre el mundo interior, del subconsciente, como decía Freud. Verdad que la filosofía es un tema bastante interesante, que da para muchas cosas. Pero quiero terminar esta reflexión con una frase que dijo mi amigo. El que ya comió es filósofo. Una frase que dice siempre mi amigo, también muy intelectual él. Es una de las personas más intelectuales que yo he conocido. No en persona, lamentablemente, pero de manera virtual. Y él siempre decía, che, el que es filósofo es porque ya comió. Y es verdad. Si uno va analizando la historia de todos estos hombres, muchos de ellos eran burgueses, tenían cierto dinero. Otros no tenían mucho dinero, pero sí tenían su profesión. Y otros simplemente vivían como uno, como el chavo del ocho por ahí, lo eleno. Vivía dentro de un barril, cagándose en todo. Y dando unas cátedras de conocimiento, de abstracción, pero increíble. Pero bueno, tengo que decir que este viaje sobre la filosofía me mantiene muy contento. De verdad que es un placer para mí comenzar con esto y llegar ya al final de estos tomos, de todos estos libros. Porque muchas veces fui leyendo otras cosas y otras veces también porque tenía muchos de estos libros, tenía prestado. Y bueno, yo voy leyendo de medida distinta. No siempre voy leyendo lo mismo, ya que voy leyendo según el tiempo que es lo que me va dando. Más nada, quiero volver a insistir en que fue un viaje pero hermoso, señores. Yo esto, mira, yo estos libros, yo lo amo. Me hubiese gustado haber tenido muchos más y haberlos tenido todos. Pero bueno, es lo que hay, es lo que hay, señores. Filosofía. La filosofía. Y más nada, muchas gracias por ver. Recuerden que están en su penal, Cultura Paranormal. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chao, chao, chao.